Buenas tardes a todos, ante nada, vamos a seguir, a continuar con la clase de diseño geométrico, habíamos quedado en la última etapa del desarrollo de la topografía como uno de los rubros a realizar en el proceso de un proyecto de caminos y después de mostrarle un pantallazo general de lo que sería el equipamiento y todo el desarrollo de un trabajo de topografía, los cuidados que hay que tener, cosas generales, porque no nos vamos a meter en el detalle de la topografía, pero sí nos vamos a, de alguna manera, tenemos que contarles lo que significa la topografía para nosotros desde el punto de vista del diseño vial, qué es lo que se necesita tener en cuenta, cuáles son los temas que hay que atender y hay que tener cuidado, por supuesto después la topografía o todo el trabajo de relevamiento topográfico es una especialidad en sí, ¿no es cierto? Que normalmente no la hace el ingeniero proyectista, sino que la hace o un ingeniero que está dedicado a esa parte o un agrimensor o un equipo de personas que está dedicado a esas especialidades. Entonces, como parte final habíamos definido que los trabajos, luego de todo el relevamiento, viene el trabajo en gabinete, la generación del, o sea, el procesamiento de todo el material y la información que se relevó del terreno, que básicamente son puntos en tres dimensiones, donde tenemos x y z, una x y z, o sea, posición x y respecto a un sistema de referencia y una cota o una altitud respecto, en este caso, al nivel del mar, que se toma como el cero, digamos, absoluto para referenciar una cota. Entonces, una vez que tenemos todo eso, se genera en gabinete a través de software específicos, ya no hablamos de dibujo a mano porque eso ya no se hace más en ningún lado. Con software específicos se genera el modelo digital de terreno, como su sigla lo indica, que es una representación simplificada de la realidad, como dice ahí, en la que aparece en alguna sub propiedad. Y digo simplificada porque obviamente no se puede representar todos los puntos exactamente del terreno, sino algunos puntos representativos que dan la forma general del terreno. Y como habíamos indicado, hay tres factores básicamente que influyen en que esa forma sea realmente representativa de lo que se hizo o de lo que existe en la realidad, que es la metodología del relevamiento, o sea, la precisión de las coordenadas. Eso depende mucho del equipamiento y de la eficiencia del equipo que hace el relevamiento. Primero, sobre todo con respecto a la cota, hoy hablaba el interior de ahí de esas tolerancias que se exigen a la hora de los proyectos y por supuesto esas tolerancias tienen que ver justamente con los relevamientos previos y después con la etapa posterior, que es hacer la topografía, ya no para relevar el terreno, sino para colocar la obra o para materializar la obra en ese terreno que se relevó previamente. Por lo tanto, se va a generar un terreno artificial que es el camino. Y ese terreno artificial va a tener otras cotas, otros puntos X y Z que yo los definí previamente a través del proyecto y que después se tiene que materializar como puntos del terreno que van a tener un X y Z. Así que acá tienen que ver la importancia que tiene de que el relevamiento sea preciso para que después del posterior replanteo de la obra también sea precisa y no esté haciendo la obra en el patio de Doña Juana que está sentada tomando mate. Es lo que les puede pasar. Si ustedes tienen mal referenciado el terreno y después eso que no es normalmente el mismo equipo que hace el relevamiento previo y el que hace la posterior puesta en obra de los puntos del proyecto o lo que se denomina replanteo, como no es el mismo equipo de gente generalmente, si esto no está bien hecho y no está bien referenciado, no está bien detallado cómo hacerlo y los valores no están bien puestos, le puedo inducir a cometer errores groseros a la gente que va finalmente a instalar esto va a ser el replanteo de la obra. Entonces, por otro lado, la cantidad y correcta distribución de los puntos relevados en el terreno, eso también marca mucho la calidad y sobre todo la calidad del equipo que hace el trabajo. Tenga que elegir bien los puntos porque generalmente se va una sola vez al terreno para no volver a ir, esos son procesos caros, son procesos que demandan gente, demandan equipo, demandan horas de trabajo y dinero porque hay que pagarse desde la comida hasta los traslados y las estadías, etc. Hay un montón de cosas que hay que financiar a la hora de una campaña de topografía. Entonces eso termina, habíamos visto rápidamente en la última parte del trabajo, de la presentación de la semana pasada, que eso termina en una plantilla como esta acá, que se ve aquí, que es una serie de líneas que tienen una cierta forma, que son finalmente lo que se denomina líneas de curva de nivel o líneas de igual cota. Donde cada una de estas líneas que se ven aquí representan del terreno líneas de igual cota. Y después yo puedo trazar, esto es lo que a mí me permite tener de alguna manera dibujado o representado mi terreno, que es como se ve acá abajo, que es una representación en 3D, que es lo que se ve en la pantalla de la computadora, y que por ahí no me sirve mucho para diseñar en sí, porque esta forma, este formato de visualización no me sirve, pero sí me sirve para entender la forma del terreno previamente, o sea, para entender esto de acá arriba. Y a lo mejor yo después diseño acá arriba, porque diseño en esta plantilla de curva de nivel, que es la que me interesa, pero acá abajo se va a visualizar lo que hago y me va a permitir ver una foto o una imagen compuesta, artificial, pero lo más cercana posible a lo que va a pasar en la realidad y puedo determinar algunos detalles del proyecto o algunos errores cometidos o unas mejoras, o puedo inducir mejoras en el diseño. Entonces, las nociones preliminares que hay que tener en el trazado, en principio tenemos que hablar de las etapas, como habíamos dicho, recopilación de tres eventos, trazados representativos, reconocimiento de trazas, selección de rutas y trazados preliminares y trazados definitivos. Todas estas son las etapas que tengo que recorrer, algunas más rápidas que otras, algunas por ahí se pueden obviar, quizás depende del tipo de proyecto, pero en general tengo que hacer todo este camino para llegar al final a una... como es a una... no sé qué pasó acá, parece que lo rayé yo... a una conclusión, a un final, digamos, del proyecto. Entonces, ¿qué se busca con el trazado? Como habíamos dicho, en este terreno se busca ir llevando un camino que recorra el terreno y que vaya a lo mejor de un punto A a un punto B y que ese camino va a ser una sucesión de alineamientos rectos y curvos que se adapten al terreno planimétrica y altimétricamente. Planimétrica es respecto a, digamos, la ubicación de las líneas correspondientes quebradas que va a ser el trazado previo para poder llegar de un punto a otro. Esto es una montaña, a lo mejor yo no la puedo atravesar, la tendré que rodear, entonces eso tendrá una serie de líneas que tendré que ir, eso ya lo vamos a ver en un ejemplito, y que tendré que ir a lo mejor mirando esto, si esta altura es esto que se ve acá, esta montaña, evidentemente yo tendré que buscar la forma de llegar al punto de... digamos de destino, desde el punto de origen. Planimétricamente se ve de esta forma y altimétricamente es subir las cuestas o bajar las cuestas, depende, o ir acomodándome al terreno en relieve. ¡Ah, que está caliente! ¿Alguien está con el micrófono abierto? Que cierren, por favor. No sé si es vos, Roberto, Rafael, ¿quién es? ¿Sobre Liruzi? Sí, sí. Bueno. Entonces, básicamente la selección de rutas, cuando uno tiene que empezar a resolver, a seleccionar ya específicamente por dónde voy a ir, en principio voy a tener algunas condicionantes o algunas cuestiones que me van a obligar a pasar o no por determinados lugares, lo que se llama punto de paso obligado, o sea, puntos por lugares que yo necesito pasar por distintas razones, por ejemplo, o cursos de agua, o determinado, tengo que intersectar determinada ruta para poder conectar, después lograr una red de conexión con otras rutas, o una línea de ferrocarril que me da la línea de ferrocarril, si ya está construida, a mí no solo me da una posición donde tengo que pasar, que a lo mejor puedo elegir por dónde pasarla, por dónde cruzarla, pero sí me da una cota determinada, o sea, una altitud donde no puedo pasar ni por debajo ni por arriba de esa vía con la cota final de mi pavimento, porque si no, obviamente, el vehículo pegaría un golpe y no podría seguir circulando, sería un obstáculo. Entonces, esos son lugares donde yo tengo que respetar lo que ya existe previamente, ya sea un hecho natural o un hecho artificial, y que me va a dar a decir a mí, mira, estos lugares no podés obviar de pasarlos. También la selección de rutas necesita un proceso de aproximaciones sucesivas, o sea, no se puede hacer de una sola vez, no sale de una sola vez, uno tiene que hacer una primera opción, después va ajustando hasta que llega a una situación que lo convence o que le gusta o que esté balanceada, digamos, respecto a los movimientos de tierra que haya que hacer, ya sea para hacer rellenos y terraplenes, o, por ejemplo, en el caso de que no haya que hacer solo terraplenes, ver también lugares, no meterme por todos los lugares muy reprimidos, muy bajos, porque voy a tener que hacer demasiado relleno, ir buscando las zonas menos inundables, las zonas, etc. Hay muchas otras cuestiones que tiene que tomar en cuenta. Después, una vez que tengo definido por dónde ir, tengo que hacer la seleccionar una o dos o tres situaciones que me convenzan más y después tengo que hacer una selección final, balanceando ya sea o una de las tres o una combinación de las tres, donde digo, bueno, a lo mejor esta parte es mejor en la primera, esta parte mejor en la segunda, si es que se pueden conectar una con otra o si son tres versiones, digamos, separadas, tendré que elegir alguna, pero tengo que quedarme con una para hacer después el estudio final, que es la topografía y el reglamento fino. Entonces, dice la norma, cuando no hay dudas sobre las bondades superiores de uno de los trazados preliminares estudiados y existen convencimientos de no haber otra solución sensiblemente mejor, se adopta como trazado a esa que se le exquisione como trazado definitivo. Eso quiere decir que, digamos, cuando ya me convencí yo y convencí quizás a los que tengo que convencer, entonces voy por el trazado definitivo como para hacer el estudio final. Obviamente, en llanura el trazado más directo como dice acá, entre dos puntos es el segmento recta que los une, pero no necesariamente eso es una bondad del diseño, sino que a veces es un problema, entonces uno va buscando, aparte, no siempre se puede resolver de esa forma, pero siempre hay que poner en algún, en algún, digamos, cada tanto del trayecto una curva para cambiar de dirección y hacer el trazado más agradable porque los trazados rectilíneos muy largos generan en general generan somnoliencias, generan problemas de atención en el usuario que también hay que atender y a veces no es el terreno el que me impone eso, sino es el problema del usuario, es el factor humano. En la montaña, en cambio, cuando la razón dice entre el desnivel entre dos puntos y su distancia horizontal, o sea, la pendiente, supera el valor de la máxima admisible para un vehículo, generalmente se toman los vehículos de gran porte porque son los que más tienen problemas para preparar una pendiente y que dependen mucho de la relación que es su potencia con la que están construidos, entonces, quizás a veces tenga que aumentar la longitud del trazado porque obviamente para salvar una pendiente de un punto a otro, la única forma de hacerlo más suave es estirarla en el sentido horizontal, ¿no? Cuando las altitudes no las puedo cambiar, si tengo que llegar sí o sí del punto al punto B que se encuentran el A en una cota cero y el B en una cota cien, yo tengo que llegar con una pendiente del 3%, entonces la longitud que me genera para mantener ese 3%, ya la variable no es la altura sino la variable es la longitud horizontal, es el alineamiento horizontal del trazado. Vamos a ver un ejemplo, está medio en cámara rápida porque la verdad que no lo pude modificar la velocidad, pero lo vamos a ir frenando y vamos a ir explicando. Vamos a ver si puedo correr esto, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno. Sí, se ve. Se ve, se ve, se ve. Entonces, acá yo tengo una imagen satelital de un lugar cualquiera donde tengo evidentemente un terreno quebrado, montañoso, acá se pueden visualizar algunos cursos de agua, algunos con menor importancia, otros que son afluentes o una pequeña población, una ruta preexistente acá de tierra probablemente que va rodeando y va buscando cómo llegar, cómo ir desarrollándose un lago, etcétera, montañas, valles, es un territorio típico de nuestro, de algún lugar de la Argentina probablemente cercano a la zona cordillera, etcétera. Acá dice Ruta 9, esto creo que es el norte en la zona de Salta, Jujuy. Bueno, ustedes pueden ver que yo tengo, vamos a suponer que tenga que, perdón, me van a tener que disculpar de esto, quiero llegar desde el punto que indiqué acá, como punto A, vamos a ver, tengo que llegar al punto B, acá, perdón, perdón, que es la otra marca, y voy a ver cómo hago en ese terreno para hacer, esto se hace habitualmente, o sea, yo trabajo con una imagen satelital que tiene una cierta precisión que acá por la escala en la que estamos trabajando parece una cosa perfecta pero cuando cuando uno se acerca va haciendo un zoom y se va acercando al al terreno o sea va disminuyendo la altitud de la cual mira el terreno va a ver que se va haciendo cada vez más difuso el detalle porque estas son imágenes compuestas las imágenes satelitales de google art son imágenes compuestas con cuadros pequeños píxeles que representan en el terreno un cuadro creo que anda en el orden de los 60 centímetros más o menos o sea que lo que yo veo como un punto que es un punto de terreno la realidad son es un cuadro de 60 por 60 y no en todos lados tienen la misma precisión pero sirve con bastante digamos como para tener una imagen general desde la zona y tener aquí tener en cuenta algunas cuestiones de lo que le hablé primero a la hora de decisión del trazado de por dónde voy este trazado preliminar y de elegir un camino entonces vamos a continuar lo que estábamos viendo en desde arriba como una planimetría ahora lo vemos desde una la imagen de lo que estábamos viendo en desde arriba como una planimetría ahora lo vemos desde una perspectiva de tal forma que me permita ver la altimetría como es aproximadamente está exagerada google art me permite exagerar hasta tres veces la altitud cosa que me permite visualizar cosas que por ahí entre en escala uno en uno no se ven pero en escala uno en tres y si bien esto no sirve para diseñar me sirve para entender la forma del terreno antes de ir a relevarlo eso es lo que estoy queriendo hacer vamos a tratar de seguir no se ven ahí yo estoy trazando no sé si se alcanzaron a visualizar estoy trazando una idea de por dónde ir voy bordeando el terreno acá voy bordeando salí de la de a y voy empezando a ir por el valle y no me meto en la montaña fíjense que acá hay un camino de montaña fíjense que todas estas estas quiebres que se ven acá exagerados son curvas si curvas y pendientes que obligadamente este camino de tierra que probablemente sea poco posible de circular por un con un vehículo estándar y a lo mejor solamente con camionetas o vehículos más livianos pero vehículos pesados no podrían y yo tengo el objeto de el objetivo de hacer un camino que pueda ser utilizado por todos los tipos de vehículos entonces ahí puedo puedo ver cómo hice un trazado preliminar y lo hice en el google art voy cruzó el río voy paldeando voy bordeando el valle y me parece la forma más adecuada entonces qué puedo saber ahí que me puede que información me da el google art de este primer trazado preliminar que dice fíjense puedo sacar como como una información interesante el perfil del terreno o sea cómo es si yo corto este terreno y lo miro desde digamos como la altimetría miro su perfil altimétrico y puedo ver cómo es cómo está quebrado el terreno veo que tiene bastante subidas y bajadas esto no es preciso para nada pero me da una idea interesante de la forma del terreno y puedo ver que voy a tener que ir salvando algunas pendientes y ir subiendo algunas cuestas e ir por supuesto salvando algunos valles como es eso eso se puede hacer con el google art eso se puede hacer con el google y también puedo trazar acá otras opciones tengo otras opciones de trazado puedo armar fíjense ahora hago esta amarilla esta roja fue la primera opción que hice y acá tengo otra roja otra amarilla que a lo mejor voy a ver voy a tratar de seguir el camino el camino ante el original este de tierra para llegar al mismo lugar y que es más corto el camino entonces por ahí quizás pero a lo mejor tiene más dificultades entonces voy a evaluarlo a ver qué pasa entonces hago la evaluación de ese camino y puedo ver también fíjense acá cómo cambia respecto al anterior donde que es que es este si bien era era mucho tenía sus quiebres era más suave y acá voy a tener a lo mejor una zona al principio llana que es un valle subo bastante tengo bastantes dificultades acá que es más o menos en esta zona y después bajo si por acá bajo al valle y me voy bordeando todo este lago pero fíjense todas las dificultades que tengo que ir sorteando no siento cada uno de estos bajos de estos de estos pequeños valles que se van armando acá probablemente sean un tema de analizar en el tema después desde el punto de vista hidráulico a ver cómo se da la bueno este es un ejemplo son de cómo se puede hacer un trazado preliminar con una herramienta muy muy poderosa muy potente que tenemos hoy en día que es el google y que hay que aprender a usarla bien porque se pueden construir curvas de nivel que nos permitan tener un poquito más de precisión pero nunca para hacer un proyecto si siempre para hacer trazados preliminares y prediseños eso lo tienen que tener muy en cuenta y poder tener una recorrida aérea del terreno y ir analizando ya después más detalladamente de acuerdo de cada una de mis variantes cómo es el terreno ahí y qué es lo que tiene entonces yo puedo después hacer a la hora de organizar mi campaña de topografía ya tengo algunas algunas cuestiones preliminares alguna alguna data digamos previa que me permite saber con qué me voy a encontrar y cuál hace grado de dificultad de mí y dónde tendré que hacer una topografía un poco más profusa un poco más digamos con más detalle y dónde no es necesario esto me permite también a mí programar esa tarea original que es el reglamento topográfico entonces también se trabaja con eso yo lo puedo después trabajar si es que tengo cartas topográficas esas cartas que existían que existen aún son viejas pero son muy buenas que hizo el instituto geográfico militar y que permite hacer sobre la carta el mismo trabajo que hice con la imagen la diferencia que acá tengo que tener un poco más de imaginación y tengo que saber que esto representa una altura esto representa una altura y esto es un valle y acá fíjense yo hice una casa el trazado también se lleva por las zonas de valles siempre hay que tratar de ir buscando las zonas más bajas para ir subiendo de a poco y no tener que hacer salvar grandes pendientes en terrenos cortos y bueno esto es una carta que tiene determinados como yo le decía puntos de paso obligado alguna data que me puede dar en la carta diciendo mira ojo que hay bajos en los bajos los terrenos los suelos generalmente son son de tipo malo tipo fino porque son suelos aluviales que se generan a partir de depósitos que se van haciendo a lo largo de millones de años a través del transporte que hace el agua del suelo y bueno eso de alguna manera genera un tipo una tipología de material que tengo que también saber evaluar a la hora de por dónde ir por dónde no hay otra otra forma de hacerlo como ven acá es un poco ya más poniendo en dibujo lo que vimos anteriormente estas son curvas de nivel de diferentes fíjense curvas esta es la curva de igual cota de 100 esta es la curva de igual cota de 110 y esta la de 120 quiere decir que entre este punto y este punto hay 10 metros de diferencia entre este punto y este punto hay 20 a lo mejor yo no lo puedo subir una porque esto esto es como una escalerita esto que son como escalones no tienen esos escalones que van subiendo a la parte más alta entonces el camino a lo mejor tengo que llegar acá pero no lo puedo hacer con una línea directa sí porque la pendiente no puedo subir esta pendiente no puedo trepar esta pendiente imagínense que lo tienen que hacer a pie ustedes solos a pie naturalmente van a ir buscando tratar de no subir una sino ir buscando cómo ir subiendo suavemente para no cansarse y para no agitarse bueno estos vehículos entonces ustedes pueden ver la línea roja que representa una traza preliminar o un trazado donde voy siguiendo las curvas de nivel las voy las voy escalando de a poco estirando y estirando la longitud fíjense que yo acá llego prácticamente a la 110 o sea que recorrí todo este camino para llegar a cubrir los 10 metros acá cruzo fíjense si ustedes miran abajo este primer tramo representa el terreno natural está representado por la línea de punto que es lo que lo que sería en esta línea ingeniero y le queda un minuto ahí de la de la videollamada cómo hacemos ingresamos al mismo link o vamos a ingresar al mismo otra vez no sé por qué ahora se me corta y la otra vez no se me cortó pero bueno no sé si se va a cortar se va que se va a cortar sí y probablemente bueno si se corta vamos al volvemos a ingresar al mismo estamos estamos todos acuerdos dale entonces ustedes pueden ver acá que el terreno es esta línea de punto que es en esta en esta misma trayectoria de la línea roja voy tocando cada uno de las de las curvas de nivel y me va dando un punto de esta línea de punto de la línea de punto